Felicitar al Centro Comercial Abierto, la figura de su presidente de Antonio y por supuesto también a la Concejalía de Comercio, al Teniente Alcalde por la iniciativa de darle aún más vida a nuestro casco histórico y el llevar a cabo iniciativas diferentes que por supuesto son nuevas, que son innovadoras y que seguro que se podrían hacer muchas más cosas y se podrán mejorar y se podrán aportar muchas más ideas a lo largo de los próximos meses, pero la realidad es que la ciudad tiene más vida que nunca y lo cierto es que hay actividad y lo cierto es que todos estamos muy concienciados y motivados para que la ciudad cada vez atraiga a mayor público para hacer sus compras y para recibir ese trato personalizado de calidad de nuestros comerciantes de toda la vida, que tienen efectivamente los productos de máxima calidad que además en el centro podemos aprovechar para hacer nuestras compras, para tomarnos un aperitivo, para cenar, para visitar nuestros museos, nuestros centros de interpretación, nuestros yacimientos y que este tipo de iniciativas nos permitan dar mucha más visibilidad y mucha más proyección a los locales que están instalados actualmente en el casco histórico. Yo quiero felicitar tanto el trabajo que ha hecho el Teniente Alcalde como el trabajo que ha hecho Antonio porque con motivo de este Día Internacional o estas actividades que se están realizando durante esta semana con motivo del Día de los Cascos Históricos de España sin duda vuelven a demostrar su implicación, su compromiso y sus ganas de sumar por la ciudad y de hacer cada vez más cosas para que Cartagena mantenga esta actividad. Que el casco histórico de cualquier ciudad de España está vivo, en concreto nuestra Cartagena, nuestro casco histórico está vivo. Que no solo tienen que irse a otros sitios a comprar o comprar por internet o comprar en la gran cadena, hay mucho pequeño comercio que da el servicio al casco histórico y que con esta iniciativa lo que tratamos es de llamar la atención y de que busquen esa pequeña tienda que van a encontrar el mismo regalo, incluso a lo mejor más barato, que puede haber en una gran cadena. Y encima se le va a dar un servicio de atención personal. Son 500 premios directos de los cuales la mitad van elegidos por el cliente cuando viene, me gusta esto y se lo lleva directamente presentando un ticket de más de 25 euros en cualquier establecimiento del casco histórico. Luego tenemos que ponernos las pilas para que el casco histórico siga vivo. Lo primero, buscar la fórmula de encontrar un parking público. Lo primero, esencial, donde el que vive en Canteras, en los Molinos Marfagones, en cualquier población de pedanía, ahora lo que hace es decir, ostras, voy a Cartagena y no voy a encontrar parking en alrededores, que es cuando sale medianamente económico, 0,60 céntimos. Me voy a meter en un parking que me cuesta 1,10 de media, me voy a Parque Mediterráneo. Eso tenemos que revertirlo. Tenemos que por lo menos jugar con las mismas condiciones. Y para jugar con las mismas condiciones necesitamos ese parking público. Las ideas son ideas. El trabajo es trabajo. Y para que tú puedas disfrutar de eso, tienes que tener ideas y trabajar. Si no tienes ideas y por lo menos trabajas, vale, bienvenido. Pero sin trabajar, yo soy pionero de... No. Y el plan Sombra pasa lo mismo.